Diga, en qué puedo ayudarla, son las tres de la mañana, y mi mujer está en la cama, creo que está equivocada. Le suplico me disculpe, porque a quien amo está mi almohada, todo lo que me ha contado de verdad lo entiendo, ojalá que encuentre al hombre que me está diciendo. El número equivocado, ya lo aseguro ante Dios, el nombre que usted escribe, le juro que no soy yo. El número equivocado, discúlpeme por favor, la dirección es correcta, pero el número anterior no es el mismo señora, porque este hombre murió, aquella noche que usted, el corazón le partió. Oiga, ya no me moleste más, de nuevo es de madrugada, ya no voy a contestar, todo lo que me ha contado de verdad lo entiendo, ojalá que encuentre al hombre que me está diciendo. El número equivocado, lo aseguro ante Dios, el nombre que usted escribe, le juro que no soy yo. El número equivocado, discúlpeme por favor, La dirección es correcta, pero el número anterior no es el mismo señora Porque este hombre murió aquella noche que usted, el corazón le partió La dirección es correcta, pero el número anterior no es el mismo